...visitando el Centro Universitario Municipal número 1 del municipio de San Fernando, viendo cómo realizan los cursos los alumnos, la verdad que muy contentos de la posibilidad que tienen de hacer estos dos cursos que hoy estamos visitando, que son de introducción al trabajo, un curso de capacitación, y el otro de cajeros que se hacen en conjunto con el Banco Nación. La verdad que es muy importante para que los chicos se capaciten y tengan la posibilidad de formarse para su primer empleo y ya ir realizando diferentes cursos como este, el de cajeros de banco, la verdad que es importantísimo. Me pareció lindo el curso y espero que me sirva para tener una salida laboral que tenga que ver con esto. Tenemos más posibilidades para estudiar y que sea gratuito sin tener que pagar y demás. El tema del viaje y demás es una complicación, es un gasto todos los días. A medida que vaya avanzando con mis estudios, cambiaré, supongo. Muy bueno porque estoy cerca y aparte es gratis. Sí, yo creo que a partir de acá, después que hago este curso, capaz que por ahí, si tengo suerte, consiga un trabajo. El municipio invierte muchísimo en todo lo que tiene que ver en la educación, desde los 18 meses con la SUDI, los centros educativos y los tres centros universitarios, y hoy teniendo una escuela de oficio que ya está funcionando, y seguimos sumando para que los chicos tengan más posibilidades de trabajar y menos tiempo en la calle, eso es importantísimo. Así que a todos los vecinos de San Fernando que se acerquen al centro universitario, a cada uno de ellos, al centro universitario número uno, el número dos y el número tres, para poder tener la posibilidad de estudiar, totalmente gratuito. El municipio pone todo para que los vecinos no tengan que viajar y poder estudiar acá. Y bueno, en la escuela de oficio también, que va a haber cuatro cursos para que ellos puedan utilizar.